Buenas tardes. Nosotros no tenemos el vídeo como estos otros compañeros, somos más modestos y sabemos menos de informática que ellos. Estamos aprendiendo ahora. Yo soy Pablo de la Fuente, soy vicepresidente de Humanos y lo 21, que es una asociación de pensionistas y jubilados. Somos poco más o menos, no poco más o menos, sino 140 socios. Entonces, nuestra asociación se preocupa por la dinamización de pensionistas y jubilados y nuestro propósito es combatir el sedentarismo fomentando actividades culturales y deportivas, como tenis, badminton, pádel, que se practica tres días a la semana en el polideportivo Olimpia. Petanca diaria, mañana y tarde, en el patio del Centro Rosa de Luxemburgo, que está en la calle del Charco, en número 23, igual que nuestra asociación, que está arriba en el primer piso. Hacemos dos campeonatos de petanca al año, de Humanos y el siglo XXI, y en colaboración con el ilustrísimo ayuntamiento, uno por el Día de la Igualdad con la Mujer. Las actividades lúdicos-recreativas que venimos realizando son, hay profesoras, son manualidades, labores de costura, padware, bolillos, visitas culturales a museos y lugares históricos. Hacemos senderismo a la Sierra Madrileña los últimos sábados de cada mes. Aquí, por supuesto, puede venir a informarse todo el que quiera y puede hacerse, si quiere, socio, si no, venir a visitarnos simplemente. Hacemos salidas micológicas, a recogida de setas y nuestra próxima impartición son clases de informática. Ya hemos adquirido unos ordenadores y, como todos, por supuesto, somos voluntarios, hay un voluntario que las va a impartir. Y, en colaboración con la Cruz Roja, en la postulación del Día de la Banderita y Venta de la Lotería del Oro, y, últimamente, también hemos impartido en la sala del centro Rosa de Lusonburgo el segundo curso de Salud Física y Mental. Entonces, todo esto, además, ahora, últimamente, como vamos a impartir las clases de ordenadores, de la web nuestra es humanos siglo XXI, con números el XXI, en vez de con números romanos, arrobajemail.com. Todo el que quiera meterse ahora en la web puede hacerlo y nos podéis, pues yo que sé, cualquier sugerencia, porque las vamos a emitir todas, y todo el que quiera pasarse por allí, por la asociación nuestra, y podemos impartir, pues, muchas cosas. Nosotros adquirir, por ejemplo, este vídeo que han hecho estos señores, pues está muy bien, nos pueden decir cómo se hace y nosotros ahora, posiblemente, podamos elaborarlo igual que yo. No eso, sino otras cosas, muchas más. Así que, sin extenderme a mucho más, muchas gracias y hasta otro día. ¡Gracias!